Hay amores que se agotan y otros que al tiempo se logran Hay amores muy sinceros, quizás otros no lo son Hay amores mentirosos, hay amores traicioneros Hay amores que se viven y otros por los que despiden Y por tanto estos amores cualquiera puede pasar Te pregunto y de tu parte me tienes que contestar ¿Qué clase de amor quieres para ti? ¿Qué clase de amor buscamos los dos? ¿Qué clase de amor tú quieres sentir? ¿Qué clase de amor tenemos tú y yo? ¿Qué clase de amor? Alejandro, yo te quiero para mí Es que contigo todo es demasiado bien ¿Ves? Desde que tú llegaste yo soy otro tipo Así como suena y todo Ay mira Alan, ¿qué quieres que te diga? Es que yo no entiendo nada, ¿ves? Yo no me imaginé nunca esto Hasta hace unos días tú eres mi amigo Y de repente me mandas chocolates y notas Y me dices que yo te gusto mucho y... ¿Y qué? Alan, discúlpame, yo te lo voy a decir clarito Pues, pero es que... Yo no te creo nada Por primera vez en mi vida Yo le digo algo bonito a alguien ¿Y cuál es tu respuesta? ¿Qué no me crees? Ponte por un minuto en mi lugar, ¿sí? Yo no tengo la culpa de que el imbécil de Diego Te haya caído a mentiras, pan Yo no tengo la culpa de lo que te pasó en el otro liceo Yo simplemente estoy aquí hablándote de lo que siento Mira que me cuesta Me cuesta mucho porque yo no soy de los que reconocen nada Mucho menos un sentimiento Porque yo no creía en el amor Hasta que tú entraste aquí Perdóname Perdóname Alejandra Yo no tenía que enviarte ese chocolate, las notas Ni tenía por qué estar diciendo nada de esto Pana, estoy haciendo el ridículo Y a mí no me gusta hacer el ridículo No, Alan Discúlpame, tú a mí Pero es que yo no puedo darte una respuesta ahora Sí Lo único que yo entiendo ante todas tus dudas Es que tu respuesta es un no Que no puedo creerlo, pana Alejandra Pero si ella vino para acá y me felicitó y todo Román, así actúan las tipas como ella Claro, tú la dejaste ahí sola en la computadora Ella aprovechó para alterar la pista Chamo, ¿qué más va a hacer? Mira, ya va, ya va, panita Chamo, no podemos ser tan pasionales El mío Mira, Chamo Sin pruebas no podemos acusar a nadie, ¿oíste? Las pruebas sí están, pana Las pruebas sí están Ella vino para acá, me amenazó Chamo se quedó sola con la computadora Yo la vi jurungando, la pana Y se la pasa para arriba y para abajo con Alan ¿Quieren más pruebas? Hola, chico, poechito Ay, qué horrible Ay, mira, mi pillito estaba buscando Mira, ¿sabes que allá afuera había la nerda esa con Alan Gozándose el fracaso de todos ustedes? La muy estúpida ¿Cómo pudo maquinar una cosa así tan fea? O chicos, ¿ustedes creen que ella no hizo nada? Chamo, no hay duda Fue Alejandra ¿Y me lo dices así? ¿Con esa impunidad, sin piedad? Nunca debí confiar en ti, nunca ¿Por qué me engañaste, Marcel? Si yo nunca te hice nada malo ¿Por qué aceptaste ese dinero como forma de pago para engañarme? Mira, Marta Las razones no importan Yo sé que no estuvo bien lo que hice Y eso para mí basta Marta Te lo juro que... Yo creía en ti, ¿sabes? En cada beso En cada mirada En todos los momentos Malos y bonitos que vivimos Mientras tú me estabas engañando como una niña estúpida ¿Sabes qué? Tú no eres un hombre Eres una sombra de hombre Ya va, Marta, mira, escúchame Yo no escucho a la gente sin alma como tú Yo me ilusioné, Marcel Te amé completamente Mientras tú estabas contando el dinero que te dieron para engañarme ¡Te odio! Mira, ¿sabes qué? ¿Te parece esto bien? ¿Sí? ¿O quieres que te dé más para que te vayas de aquí? ¡Fuera! Desde que mis padres murieron Y desde que me separaron de mi hermana Mi vida ha sido demasiado ruda Y de repente llegaste tú Y regresé de ese lugar malo Alan, tú tienes que entender que no fui yo la que te transformó Yo lo único que hice fue llamar a ese Alan que estaba dentro de ti Y tú me escuchaste Pero no por eso quiere decir que yo... Claro que sí Claro que sí quiere decir y mucho Tú me hiciste encontrar al niño feliz ese que una vez fui Pani, por eso Yo creo que me gustas demasiado Alan, yo tengo que ser honesta contigo A mí toda esta declaración de amor me sorprendió Yo no sé qué decirte Dime lo que quieras, pero no me rechaces Si no me quieres, miénteme, te lo pido Te lo pido en nombre de todo lo bonito que has hecho por mí Cuando fuiste al hospital a ayudarme con Carmen Cuando te arriesgaste para ayudarme con lo de mi hermanita Cuando tantas veces me escuchaste y me comprendiste Alejandra, tú has sido la única Que se ha acercado a mí sin miedos Sin malas caras Sin obligaciones, Pani Ay, Alan, mira Yo por ahora solo te puedo proponer mi amistad Que además tú siempre la has tenido Y te pido que pienses y que entiendas Que si yo no siento por ti lo mismo que tú sientes por mí Entonces sería muy injusto conmigo Que yo te dijera que sí Duele, ¿verdad? Duele burda cuando se pierde lo que se ama Mira, Pana, pídalotete, pídalotete Que hoy tuve suficiente en todo el día, ¿oíste? Pues no fue suficiente Ahora te calas mi felicidad Porque me alegra mucho que tu sueño terminara en la basura Y eso te pasa por traidor Pero tú vas a seguir con eso, Pana Crece, crece de una vez Sí, yo voy creciendo Mientras tú te vas hundiendo Y aunque no fui yo el que te saboteó el concurso Me alegra mucho, Chamo Me alegra burda tu fracaso Ay, Félix, yo... Yo nunca imaginé lo mucho que me querías Y eso que uno nunca expresa todo lo que siente Dice el psicoanálisis Oye, es que eres tan... ¿Bonito? No, chico Tan... Inteligente No, 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 tan... Socialmente hablando Un hombre que supera las expectativas de su especie No... Tan romántico No era lo que yo esperaba Pensé que estábamos hablando de mi desenvolvimiento social Pero no importa ¿De verdad te parece que soy romántico? Sí... Demasiado ¿Qué se supone que hacen ustedes dos? ¿Qué clase de amor quieres para ti?